Quedó atrapado entre la explosión de fuego pirotécnico cuando trataba de extinguir las llamas. Bomberos y familiares del oficial llegaron a rendir honores a su tumba y se realizó un homenaje a un año de su trágico fallecimiento, reconociéndolo como un héroe que primero pensó en ayudar y no dudó en arriesgar su propia vida. Por la relación que se tuvo, por el tiempo que convivimos con él desde su graduación como bombero voluntario, después como bombero permanente y algunas otras circunstancias de la vida que se nos unió. El padre del oficial externó unas palabras en memoria de su hijo. Así es doloroso que la familia ahorita está viviendo precarias económicas, tal vez no, ni lo que ellos sienten en la muerte de Ciro, porque la ayuda humanitaria de la familia, el apoyo grande lo tiene la esposa y los hijos. Yo pienso que Dios me dé más vida a pesar con ellos y a ustedes como periodistas, les agradezco que hayan venido hoy a hacer un memorial de Ciro. En el homenaje se ofició una misa en memoria del oficial caído en cumplimiento de su labor, Ciro Camey. Oficial Ciro Edgardo Camey Ovalle. ¡Gracias!